No podía ser de otra manera, muy en su estilo polémico. Rafael Garay Pita volvió a estar en las primeras planas producto de los detalles que se conocieron en las últimas horas de su declaración a puertas cerradas del pasado jueves 4 de mayo ante el fiscal José Morales, quien lo interrogó para conocer detalles de su actuar en la millonaria estafa piramidal a 37 personas por 1.800 millones de pesos. Lo primero que se supo es que Garay depositó después de la interrogación la suma de 500 mil pesos como reparación al daño causado a las víctimas. Es irrisorio, una burla, una ofensa para las víctimas, mejor que no hubiera hecho depósito alguno a pretender con esa suma que se le reconozca algún tipo de colaboración o configurar algún atenuante. La verdad es que creemos que en eso está mal asesorado el de Rafael Garay, aunque por lo que hemos visto de sus intervenciones en tribunales ha sido él que ha tomado la dirección de su propia defensa. Yo creo que cualquier persona que mencione el hecho de que la suma de 500 mil pesos es una burla está muy alejado de la realidad nacional. Las consignaciones son evaluadas por los tribunales y lo son respecto de la capacidad económica de las personas que hacen la consignación. Evidentemente no será lo mismo consignar 500 mil pesos para una persona que sea multimillonario que para aquella persona que no tiene dinero. Respecto a la plata, los 1.800 millones de pesos, eso no está. La verdad es que eso se encuentra bastante acreditado en la investigación y los creyentes saben perfectamente cuál fue el destino de todos esos dineros y la acreditación que se ha dado. Entonces plantear hoy día que se espera una devolución de 1.800 millones es efectivamente demostrar el verdadero color que tiene esta investigación y que se trata de una prisión por deuda. La polémica generada por el autodenominado economista no termina ahí. En la instancia, Garay reconoció lo que miles de chilenos presumían era una mentira. Y los titulares del portal Bio Bio Chile y otros medios online se encargaban de confirmar. Admitió que inventó el cáncer que decía tener y que toda su historia, basada en más mentiras, la había extraído de información de Google y de películas. Lo que para los abogados creyentes no es de extrañar, ya que el ingeniero comercial tiene una imaginación de esas que ya quisiera un guionista de teleseries. Debemos reconocerle a Rafael Garay una habilidad para contar historias y para, digamos, construir una imagen en base a mentiras dignas de una teleserie. Y no me extrañaría que haya sacado argumentos o historias, no solo de personajes públicos, cercanos, conocidos, sino también de alguna película de Hollywood. Habrá que acreditar que no tiene plata y que la gastó toda. Nosotros hemos pedido una serie de diligencias para determinar ciertos movimientos de sus cuentas corrientes, de entrada y salida a otras personas, para ver en qué categoría o en qué calidad entregó esos dineros y dónde están esos dineros. Respecto a su enfermedad, ya está claro que él no tenía cáncer. Mire, me había salido un poco el jurídico, nunca pensé que tenía cáncer. Pero, ¿qué logra Rafael Garay con pagar 500 mil pesos? ¿Está colaborando realmente al decir que todos sus inventos e información lo sacó de la internet y mirando películas? La versión de Garay es que él habría despilfarrado todos estos dineros en una vida de lujos, en gastos suntuosos. Pero, por mucho de que eso sea verdad, es difícil concebir de que una suma tan elevada haya podido ser disipada solo en caprichos y una vía de consumo por parte de una sola persona. Rafael Garay, el ex economista y panelista de distintos espacios televisivos, hoy está nuevamente en la noticia esperando el próximo jueves 11 de mayo, cuando deba seguir prestando declaración ante la fiscalía y deba entregar más detalles de su actuar ante cientos de personas que confiaron en él y entregaron su dinero. Gran parte de ahorros y créditos, con la esperanza de obtener honestas ganancias y explicar la forma en que pagará estas platas malversadas. Lo principal es que este señor pague con una pena efectiva. Responda ante la justicia y que no campee la impunidad. Que cumpla una pena efectiva de cárcel. El depresivo mayor en su grado mínimo que va de 5 años y un día a 10 años. El hombre más polémico de los últimos tiempos, el que gastó millonarias cifras en clubes nocturnos, el que se dio una gran vida con el dinero de otros, hoy enfrenta a la justicia. Rafael Garay escribe un nuevo capítulo en su increíble y llamativa historia, tras depositar la suma de 500 mil pesos sin pensar que con eso no alcanza a cubrir ni el 0,03% de su conocida y vergonzosa deuda. Mientras intenta recomponer esa misma historia asumiendo por primera vez su más grande error, haberle mentido a quienes confiaron en él. Gracias.